Me voy a comunicar a la República Mexicana con el senador mexicano y coordinador del grupo parlamentario del Partido del Trabajo, que es el licenciado Ricardo Monreal. Senador Monreal, muy buenas tardes. De las conexiones de la telefonía. Bien, estamos en eso. Ahorita hablaremos con él. Senador Monreal, muy buenas tardes. Bueno. No, habrá que echarle una monedita ahí para que cambie. Sí, senador. Sí, muy buenas tardes. Le habla Gutiérrez Dibó. ¿Cómo está usted? ¿Cómo está, don José? Me da gusto saludarlo. Igualmente, senador. Estoy en el Senado, iniciando la sesión. La sesión, ¿cuál es el objetivo de la misma en este momento? Bueno, estamos ya en este momento, en el inicio de la discusión de la nueva sede del Senado al nuevo edificio. Sí. En donde estamos por fijar nuestra posición, porque nosotros estamos en contra de tanto lujo, de inaugurar con tanto bombo y platillo, con la presencia de los poderes, con la presencia de los gobernadores, de la clase política gobernante y dirigente del país, que son los responsables de lo que está pasando en el país. Y además, que consideramos que nada justifica esta situación de celebrar con bombo y platillo el cambio de sedes en el Senado de la República. En la vida real, aunque escucho los aplausos de los demás, me imagino, senadores en la sesión, y los escucha nuestro público que nos está viendo por televisión y escuchando por radio y por internet. La sesión, me imagino que tiene que ver porque, como usted dice, se percibe que se ha gastado más dinero del que se debería de gastar en un país como México en una sede así. Sí, incluso se ha rebasado en un 40% el presupuesto original. Además, don José, que por cierto, lo felicito y me da gusto ser de los primeros a los que entrevista con mucho respeto por su programa y por la historia del mismo. Pero además de que ha sido un 40% más el costo de la obra, se estaba calculando en 1.600, se han gastado 1.600 millones de pesos, se han gastado 2.400 millones de pesos. Creo que todavía está inacabados, pero es un exceso. Les digo un ejemplo, está en los pisos con granito chino, negro, sillones italianos, los muebles de fabricación española, el sistema de votación está más avanzado que el de la ONU. Es decir, no es congruente con lo que está pasando en el país. Cuando pudieron haberse equipado por empresas muebleras mexicanas, están en quiebra, pudieron haberse utilizado el Onix y el Mármol de México, que es de muy buena calidad. Pudo haberse usado incluso en el equipamiento a productos nacionales, pero pareciera ser que entre más lujo sea mejor. Nosotros estamos en desacuerdo porque esta clase política mediocre se aleja cada vez más de la población y hay poca sensibilidad, muy poca sensibilidad en lo que está pasando en el país. Estamos a punto de iniciar esta discusión que será pesada, dura. Nosotros no reconocemos a Calderón como presidente. No es ahora, sino ha sido una actitud de congruencia desde hace seis años, cinco años desde que hubo el fraude, que se robaron la presidencia. Pero aparte de eso, me parece que es un mal momento para celebrar, para que se reúnan todos los políticos en esta nueva casa que contrasta con la miseria y la pobreza en muchos sectores del pueblo de México. Ahora, para que se haya autorizado finalmente la construcción de esta nueva sede, senador Monreal, ¿quiénes son los que tuvieron que decir sí a todo este gasto enorme que me está usted comentando? Normalmente el PRI y el PAN, o sea, son los que constituyen la mayoría y normalmente ellos son los que aprueban, incluso solamente ellos, en parte también el PRD, el dirigente del PRD, pero nosotros hemos estado totalmente en contra y alejados desde hace cuarenta meses que se inició la construcción de la sede. Sí. Ahora, el cambio, aparentemente, según las fechas, va a ser el día de mañana. Sí, incluso la incongruencia. Todavía no discutimos el tema y ya están corriéndose invitaciones, es decir, ya tienen invitaciones los gobernadores, Calderón, los ministros de la Corte, y aún ni siquiera se ha aprobado, ¿no? Este, simplemente el PRI y el PAN se ponen de acuerdo y lamentablemente pasan atropellando cualquier trámite que se suscite formalmente en la Cámara. Hemos dejado de ser un poder independiente y simplemente obedecemos, obedecen consignos, la mayoría en contra nuestra. Nosotros queremos que se actúe con dignidad, pero no ha sido fácil dar la pelea porque somos un grupo pequeño de legisladores de izquierda que estamos intentando revertir todo ese tipo de excesos en el país, en México, en nuestra república. Se mencionan, senador Monreal, cifras que yo quisiera que usted me pudiera clarificar, donde se dice que el edificio finalmente no solo costó más, sino que aparte quedó chico para el número de personas que deben de laborar en esta sede del Senado. Sí, parece ser que sí, todavía no sabemos, porque incluso hoy por la mañana se estaban haciendo arreglos para entregarse mañana, pero todavía no se sabe nada, no sabemos cuántos asesores, cuántas personas estarán en el edificio, cuántos personal de estacionamiento habrá. Es decir, no se sabe absolutamente nada, la opacidad ha sido la reina de estas reglas, de estas informaciones, de esta construcción de la nueva sede del Senado. Son aproximadamente 2.400 millones de pesos los que se han erogado, pero eso es un decir de la mesa directiva. No sabemos a ciencia cierta, no conocemos los contratos, no conocemos los anexos de los contratos. Ningún senador, señor Gutiérrez Vivó, puede afirmar que conoce exactamente la cantidad que se erogó del erario público para la construcción de la nueva sede del Senado. En relación a esta sede, dos últimas preguntas, senador Monreal, porque sé que está usted en sesión, como estamos escuchando todos en el fondo. En el caso de la parte de opacidad que usted señaló, se habla, se dice, se escribe que gran parte de la información, los datos duros de esta construcción han quedado reservados para no ser dados a conocer durante, algunos dicen que cinco años, otros dicen por ahí que quince, etc. ¿Cuál es la realidad? Lamentablemente sí, señor Gutiérrez Vivó, porque aparentemente la mesa directiva y el PRI y el PAN han señalado que esta información debe quedar reservada para que nadie la conoce, lo que me parece totalmente incongruente. No puede de ninguna manera establecerse esta posición de esta manera. Es absurdo que en la casa donde se elaboran leyes, donde se exige transparencia, rendición de cuentas, se acuda a la opacidad y a la oscuridad total. Es reprobable y es lamentable que esto esté sucediendo en el Senado de la República. Habiendo escuchado su respuesta, senador, no puedo dejar de repreguntarle. Este, es un poco ese dicho que muchos conocemos, que no se puede estar medio embarazado. En este caso, ¿cuál es el motivo para esconder o para darle el atributo a una información para que no sea pública durante X número de años, cuando las cosas, si queremos que sean transparentes y democráticas, pues hay que decir, pues gastamos tanto en esto y aquí está la información? No existe justificación. Yo le podría contestar contundentemente que no existe ninguna razón para mantenerla en sigilo y para mantenerla en secrecía durante tantos años. Es un acto público, es un acto que debiera saber no solo los senadores, sino toda la población, porque se trata de recursos públicos, los que se utilizaron para la construcción de la sede del Senado. Entonces, jurídicamente, no existe ninguna razón para poder ocultar esa información. Y nosotros hemos exigido, el grupo parlamentario del PP, el que yo coordino, hemos exigido que se abra la información y que no hay razón jurídica, incluso ni política, para mantener en la total opacidad la información respecto de la construcción y del costo total del equipamiento del Senado de la República. ¿Siente usted, por último, que realmente habrá alguna mecánica legal para que ese tipo de prácticas de opacidad podamos terminar de una vez con todas ellas como este ejemplo? Debemos hacerlo, don José Gutiérrez, debemos hacerlo, y nosotros estamos planteando, a través de los órganos jurisdiccionales, que se dé a conocer, y estamos planteando también una auditoría externa al gasto que se rogó en la construcción de este edificio. Bien. Entonces, en suma, mañana es el día de la inauguración. ¿Esto a qué horas va a ser, senador? A las 11 de la mañana se está programando. A las 11 de la mañana. ¿Se confirma que va a estar de visita como invitada la presidenta de Argentina? Se comentó, no se ha confirmado. Lo que se ha confirmado es la presencia de los poderes de la Corte, del Ejecutivo al que nosotros no reconocemos, y del rector de la universidad, los gobernadores de los estados, el jefe del gobierno del Distrito Federal. Parece ser que ya confirmaron en un gran porcentaje mañana a la reunión y la oral de las 11 de la mañana. Ahora sí, para terminar, también se habla de las oficinas que han venido ustedes utilizando en todo este lapso, del largo proceso de si lo hacemos o no lo hacemos, y luego hacerlo, y que se gastó mucho dinero en construir, instalar, adaptar oficinas, incluso con lujos que van más allá de lo que nuestro país debería de pagar. ¿Qué se va a hacer con todo esto? Es cierto eso, señor Gutiérrez, digo, yo lo planteé la semana pasada en la Junta de Coordinación Política, porque las oficinas de lo que llamamos, que usted conoce bien, el Caballito, lo que usted y yo hemos conocido, pues son oficinas que están equipadas, que hace cuatro años se equiparon, y que los muebles están seminuevos, son casi todo el edificio del Caballito, es un desperdicio enorme, porque ningún mueble se reaprovechará, sino que todo el equipo de la sede del Senado es nuevo, es nuevo de fabricación española e italiana. Sí. ¿El edificio del Caballito pertenece al Senado o a un particular? A un particular, y es rentado, a un particular con rentas que tampoco conocemos, quién es el dueño, cuánto se paga de rentas, porque son varios pisos, señor Gutiérrez Vibó, deben de ser de los 30 pisos que tiene 20 ocupados por el Senado. Sí, bien. Pues, senador Ricardo Monreal, le agradezco que haya tomado la llamada desde la sesión, dentro de, todavía del que llamaríamos el viejo y por extinguirse Senado mexicano, y donde se va a discutir, entre otros temas, y por eso escuchamos voces atrás y aplausos, y que nos haya dado esa explicación de un asunto que, por supuesto, ya ha sido expuesto claramente por usted. Le envío un saludo y muchas gracias. Sí, lamentablemente, señor Gutiérrez Vibó, es un acto, para mí, constituye un acto de incongruencia, frente a la pobreza, lo de mañana. Y todo esto de los aplausos y el júbilo, me parece incongruente, y me parece que no tiene razón de ser, y que el Senado se ha convertido también en una casta de privilegios, en donde no tiene ningún sentido de sensibilidad, y que la gente, por eso, cada vez repudia más a la clase política. Senador, muchas gracias y que tenga una buena tarde. Muchas gracias. Un poco amargada por estos cuates que van a votar en favor. Todavía no se discute, estamos en el proceso de discusión, yo subiré un poco más adelante a fijar mi posición y a debatir para intentar frenar. Pero somos minoría, de cualquier forma, me da gusto saludarlo, y de verdad felicitarlo por este nuevo esfuerzo, que seguramente saldrá adelante por su prestigio y su seriedad. Se lo aprecio mucho, muchas gracias. Saludos, senador. Saludos. Gracias.